¡Vamos! Y dijo, ven, si la quieres, tendrás que luchar. Dime, ven, señor, que Jesús es tu nacer. En el jardín, aquí gina su perro guardián. Y eso no, no lo quisiera explicar. Si dudé, en el momento antes de saltar. Y sin mentir, me quedé con la piedad. En el jardín, así como un rayo. Y dirás, qué poco regalo. Solo una rosa roja, sí. Pero cortada con el año. Mejor que suene el trueno y el gallo. De estas calles, de esquinas, engaño. Te diré, qué poco regalo. De estas calles, de esquinas, engaño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No te puedo salvar, no te imaginas, tu amor a tu vida se me hará. Tu una señal, vaso de facto casualidad, que hermosa, tu hermosa se amará. Recuerdas que como el río, dirás que poco enredado, solo una rosa roja, sí, pero cortaba con mi mano, deja que suene el dueno en el gallo. Con estas calles de vida te engaño, que dirán que poco enredado, solo una rosa roja, sí, pero cortaba con mi mano. Como una rosa roja, sí, pero cortaba con mi mano. ¡Cortaba con mi mano! 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 Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!